Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Proverbios 23.23 Es un gusto saludarlos nuevamente y tenerlos con nosotros en este estudio, en este repaso de la lección número 12 con el título Los Acontecimientos Finales de la Tierra. Antes de iniciar me gustaría que nos presentáramos cada uno de nosotros y podamos contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mantenernos fieles a Dios en medio del gran conflicto? Mi nombre es Isaac Canales y para mantenernos fieles en el gran conflicto, sin duda alguna hay que estudiar la palabra de Dios. Soy Frania Brígido y yo también creo que debemos de aferrarnos a la palabra de Dios y su verdad. Mi nombre es Rafael García y creo que solo manteniendo los ojos en Jesús podemos estar listos para el conflicto. Mi nombre es Sheila Pérez y considero que la oración es algo que nos acerca a Dios y pues nos mantiene cerca de la verdad. Antes de iniciar me gustaría que Isaac por favor nos acompañaras con una oración. Claro, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, nuevamente te damos gracias por la vida que tú nos das. Ahora que hemos de abrir tu santa palabra, ahora que hemos de estudiarla, pedimos nuevamente que tú nos ilumines y que nos des entendimiento. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, pues hemos cerrado ya un capítulo en donde platicamos sobre las profecías, es cierto. El hecho de que lo hayamos cerrado no significa que no sigan siendo relevantes para esta parte que viene la lección, que es justamente los acontecimientos finales y la lealtad que nosotros tenemos como cristianos hacia Dios y nuestros actos que vamos a tomar en el día del fin. Así que me gustaría que pudiéramos iniciar hablando sobre la primera parte de nuestra lección, la lealtad a Dios y su palabra. Hay una comparación que se hace en algunos versículos que me gustaría que compartieran con nosotros y posteriormente vamos a darle un conecte con todo lo que hemos hablado anteriormente de las profecías y por qué son relevantes ahora. Sí, pues hemos visto que todo se basa en elecciones y en decisiones y hay que discernir entre las cosas y hay que encontrar qué es lo verdadero. Y justamente pues hay varios versículos en la Biblia que nos recuerdan lo importante que es mantenernos del lado de la verdad. Y por ejemplo, Proverbios 23, 23 dice compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, haciendo referencia a aferrarnos a esa verdad. Y también tenemos otro versículo que se encuentra en Juan 17, 17 que dice santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y pues Dios pide que seamos fiel a él siempre y cuando también mantengamos esa verdad y creo que es muy claro el texto, ¿no? La verdad es su palabra. Sí, y como bien lo dijiste, la verdad es su palabra y a lo largo de estas ya 11 lecciones hemos escudriñado la palabra de Dios y hemos visto diferentes eventos que han ocurrido. ¿No es cierto? Y pues justamente Dios nos deja la Biblia como un manual de instrucciones, las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, como algo acá aferrarnos, como le decías, para atravesar las tormentas. Es como un abrazo de Dios para nosotros, para que estemos advertidos, preparados y pues se lleve a cabo el cumplimiento de esto, ¿no? Así que me gustaría, Pastor, que nos ayudara también con la siguiente parte. Hay una ilustración que se utiliza en Segunda de Pedro. Bueno, antes de leer este texto me gustaría decirles que a todos nos gusta estar en la verdad. Sobre una noticia queremos saber la verdad, porque si no sabemos la verdad, fundamos un criterio en algo que no es real. Y en relación con la palabra de Dios, Dios también nos dice, Jesús dijo, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Y luego sigue la profecía, ¿no? Por eso este versículo nos dice que la verdad, la palabra de Dios, es una herramienta para discernir el error y mantenernos en la verdad. Y voy a leer, perdón, algunos versículos, el versículo 19 de 1 Pedro, 2 Pedro 1, dice, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La compara con una antorcha, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y me dice, el versículo 21, nos habla de la certeza de la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una antorcha, es la ilustración, ¿verdad? Que alumbra en lugar oscuro. Por eso hacemos bien en leerla todos los días, ¿no? Y estar apercibido para detectar cuáles son las mentiras que Satanás nos presenta. Lámpara, esa es a mis pies tu palabra, ¿no? También dice el salmista. Sí, sí, es interesante cómo es que su palabra da propósitos, da luz a nuestra vida y nos indica la verdad. Una ilustración que me gusta mucho es la del hombre que construye su casa en una roca, en donde sabemos que vienen los vientos y las mareas y demás, y no se derrumba. Y sí, en el otro caso está el hombre que construye su casa en la arena, ¿no? Y pues como la arena es muy frágil, no tiene cimiento, pues la casa se va, ¿no? Se cae, exacto. Entonces, ¿en dónde nosotros vamos a construir nuestra casa? ¿En dónde vamos a fundamentar nuestra fe? Y siento que es algo muy importante el analizar, el comprender y el compartir también la palabra, la palabra de Dios y pues todos estos acontecimientos que hemos estudiado. Elena DeWight, autora del Conflicto de los Siglos, menciona en su libro de que la hora de la crítica se acerca. Y entonces, ¿qué has hecho tú para fundamentar tus pies en la roca inmutable de la palabra de Dios? Entonces, es muy importante. Creo que esa parábola encaja perfectamente con esto. Sí, ¿qué hemos hecho? Sí, es una pregunta muy importante que deberíamos de hacernos, ¿no? Bueno, me gustaría dejar también al público en esta temática y con la siguiente pregunta, ¿cómo podemos mantenernos fieles a Dios en medio del gran conflicto? Mediante el estudio de su palabra, una oración constante, yo creo que así podemos mantener una comunión con Dios todos los días. Pues, considero que al estudiar su palabra, al poder estar siempre en constante oración, eso puede evitar que podamos entrar en duda de que existe un Dios que nos cuida. Mantenernos cerca de Él, escudirían su palabra cada mañana al amanecer, poder estudiar la Biblia. Ok, considero que guardando los diez mandamientos, o guardando los mandamientos de Dios, hay un texto que dice en Apocalipsis 14, 12, y está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En lo que hemos aprendido durante tantos años de lectora de la Biblia, sin duda yo creo que ahí es donde está el secreto de cómo guiarnos a través de lo que hemos aprendido, de ese contacto que hemos tenido con Dios a través de la Biblia. Agradecemos por haber compartido con nosotros sus respuestas a esta pregunta, que sin duda va a ser de beneficio para otras personas y pues para nosotros mismos. Pues siguiendo en lo que habíamos estado platicando, la parte de la lealtad, la identificación, el decidir por Cristo, por Satanás, es algo fundamental y en la antigüedad el sello era algo muy importante y pues como seres que hemos decidido por Cristo, aparte de nuestra decisión que conocemos personalmente y pues que conoce Dios, en el final de los tiempos, ¿qué es lo que va a suceder con esta parte de vamos a ser sellados? Ok, bueno, en la lección pasada mencionábamos que habían dos bestias, ok, y brevemente esta segunda bestia va a forzar a que todos adoren a la imagen de la primera bestia que habíamos dicho que las segunda bestias pues interpretamos como Estados Unidos, ¿no? Entonces brevemente voy a leer donde dice, Ok, interesante, en la mano o en la frente. También hay otro versículo, el capítulo 14, donde dice, Y que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y esto está refiriéndose al pueblo de Dios, ¿no? Y ya pues un último versículo menciona también en Apocalipsis 7, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y pues aquí vemos de que en la frente, en la frente, en la frente. ¿Y por qué en la frente? O sea, ¿qué significa la frente? Y pues podemos acordar, creo que esto aquí, la corteza prefrontal, esta frente es simbolismo de nuestra mente, de lo que pensamos, la toma de nuestras decisiones, aquí es donde ocurre. Entonces, este sello es indicación de que todos estamos conscientes de la decisión que vamos a tomar. Entonces, esto no es cualquier cosa. Todo mundo va a tomar una decisión eventualmente. Sí, por principio, pues sabemos que, como Isaac mencionó en una lección pasada, ¿verdad? Cito ese que el 20, 12 y 20, 20, que dice que el sábado es señal entre Dios y su pueblo. Pero estamos ciertos de que, pues no todas las personas que descansan el sábado tienen el sello de Dios. Porque a veces podemos descansar el sábado y decir, guardo el sábado, pero realmente cuando dice que es en la mente, quiere decir que hay un cambio, una transformación en la persona, ¿verdad? Por supuesto, porque está en comunión con Dios a través del reposo sagrado que representa la observancia del día sábado, que es el sello de Dios, ¿verdad? Sí, y justamente es porque, pues, todo esto, hemos repetido continuamente, gira en torno a la adoración, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos a quién estamos adorando con nuestras acciones, con nuestra mente, ¿no? Y cabe recordar que, pues, justamente la creación es la base de esta verdadera adoración. Y, pues, tenemos un creador, ¿no? Apocalipsis 4, 11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y, pues, claramente, justamente por esta razón de Dios como creador es que Satanás quiere tanto destruir este aspecto tan importante de hacernos dudar de a quién adoramos, ¿no? Porque quiere que nos olvidemos de este creador y de este sello tan importante de la creación que es el día sábado. Este, voy a agregar a lo que mencionas. Éxodo 31. Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel. Ok. Yo lo que escuché ahí fue que, pues, van a lo largo de sus generaciones por pacto perpetuo. Señal para siempre, uno tras el otro. El sábado es eterno. Y que es señal, es una señal, es ese sello del cual estamos hablando. Y, Frania, pues, hablando precisamente de eso, siendo realistas, ¿no? Hoy en día, si miramos a nuestro alrededor, el sábado ya es algo casi olvidado por el mundo. Pues todo mundo ve el fin de semana como algo, ok, mi fin de semana incluye el sábado, incluye el domingo. Pero cuando mencionan a ir a la iglesia, adorar a Dios, normalmente lo que escuchamos es que, ah, pues, vamos a ir, pues, vamos a ir a la iglesia, no, el domingo. Vamos a hacer nuestro culto el domingo. Y aquí comenzamos a ver una realidad, que ese sello ya está distorsionado. Y no es exactamente que, pues, si alguien va a la iglesia el domingo, no está aceptando otro sello, no. Va a llegar un momento donde se le va a dar a conocer esta verdad a todos. Y esas personas que de verdad, sinceramente, van a adorar a Dios, van a tener que tomar una decisión ante esta verdad. O el sábado o el domingo. ¿Cuál sello es el que hemos de aceptar? Me llamó la atención lo que dijo Isaac acerca de la autenticidad de un sello. Si tú tienes un documento oficial, pero el sello no está claro, no está bien, entonces hay dudas, ¿no es cierto? Puede ser que sea un documento que se creó, se inventó, se mandó a hacer. El sello les da autenticidad. Y así el sábado al pueblo de Dios le da autenticidad de que es el pueblo de Dios. Sí. Cuando lleguen los tiempos finales que si justamente tengamos que cumplir esta parte de obedecer, de seguir, de guardar el sábado, pues tocará tomar la decisión, ¿no? Pero ahora me pregunto, ¿cuántas veces hemos visto esta realidad como muy lejana? O sea, de que, ay, algún día va a suceder, ¿no? De que, ay, que sí, hay que estar preparados, pero, pues, no es lo que está pasando ahora. Y me viene a la mente algo que mencionó la lección también, la pandemia, el COVID-19, cómo cambió nuestra vida de un momento a otro, ¿verdad? Y mundialmente. Ajá, y mundialmente. Y nosotros creemos que, pues, no, que no puede suceder tan rápido porque, pues, tiene que pasar muchas cosas para que eso acontezca. Y, pues, da plano a justamente esa parte del tiempo del fin. Pero antes de continuar platicando sobre esto, que, pues, es muy relevante para cada uno de nosotros, me gustaría hacer una pregunta a nuestro experto. Y dice así la pregunta, ¿qué está retrasando el poderoso derramamiento del espíritu, la lluvia tardía y el fuerte clamor? Por más pequeña que sea nuestra tarea individual, ¿qué función podemos desempeñar para estar abiertos y receptivos al derramamiento del Espíritu Santo? Hay varios factores que podrían estar retrasando el poderoso derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía y el fuerte clamor. Por un lado, están los ataques satánicos contra el pueblo de Dios. Su objetivo es destruir la fe de los creyentes, asediándolos con tentaciones y persecuciones. Y si no logra desviarlos o desanimarlos, trata de distraerlos con multitud de cosas que no son malas, pero enfrían o disminuyen el interés en las cosas celestiales. Dentro del mismo pueblo de Dios también hay problemas que nulifican o impiden el derramamiento del Espíritu Santo. La falta de unidad de los creyentes, la falta de arrepentimiento sincero, la falta de fe y confianza en Dios, la presencia del pecado no confesado en nuestras vidas, la falta de interés en las cosas espirituales, los conflictos entre los miembros de iglesia. Todos estos elementos son obstáculos que están deteniendo el derramamiento del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. En cuanto a la otra pregunta, para estar abiertos y receptivos al derramamiento del Espíritu Santo, es importante, número uno, cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración perseverante y ferviente. La lectura y estudio de la Biblia, la comunión y compañerismo con otros creyentes para orar juntos, es fundamental mantener un corazón humilde y dispuesto a escuchar la voz de Dios, estar dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados, perdonar a los demás, buscar activamente el crecimiento espiritual. También es importante estar atentos a las oportunidades de Dios que nos brinda para servir a los demás. La práctica de una vida de obediencia y servicio a Dios y a los demás, ser testigos de su poder transformador en nuestras vidas, al mantenernos en constante comunión y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, estaremos preparados para recibir el derramamiento del Espíritu Santo y ser utilizados para Él, para su gloria. Estas son algunas ideas de cómo podemos abrir avenidas del alma para que el Espíritu de Dios entre a morar en nuestro corazón, derrame su poder y así terminar la misión y estar listos para recibirle e irnos al hogar celestial. Agradecemos al pastor por haber compartido con nosotros esto que sin duda va a ser de nutrición para nuestro estudio en relación con la lluvia temprana, tardía y el fuerte clamor. Y pues justamente hacia eso nos vamos a adentrar. Hemos visto que vamos a ser sellados y que ese sello nos va a beneficiar a la hora de la lluvia tardía, pero también hay una lluvia temprana. Justamente en Hechos se aborda esa parte que es sumamente fundamental para nosotros porque sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta en esta historia. Incluso Joel me parece que menciona esta parte y pues me gustaría que nos compartieras y sé más o menos de qué es lo que trata. Bueno, aquí en Joel encontramos en el capítulo 2, versículo 3, donde dice, Y pues creo que aquí lo importante entender qué es eso de lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia es importante porque irriga, bueno, claro, en estos tiempos y aún en nuestros tiempos, la lluvia irriga los alimentos, es fortalece, ¿no?, para la cosecha. Entonces la lluvia temprana era aquella lluvia que caía en el tiempo otoñal, ¿verdad?, cuando se sembraba la semilla y pues le daba esa humedad, ¿no?, a la tierra. Ya luego la lluvia tardía es aquella la que viene en el tiempo de la primavera para preparar ya darle, perdón, como que la última humedad antes de la cosecha. Entonces esa es la temprana y esa es la tardía. Y más adelante, aquí mismo en Joel, el versículo 28, o sea, siguiendo eso de la lluvia, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, ancianos, soñarán sueños y todas estas cosas buenas, ¿no? Y lo vuelve a repetir, derramaré mi espíritu en aquellos días. Dice, haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y aquí hay muchas cosas, ¿no? Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Voy a brevemente mencionar tres cositas aquí porque dice que va a derramar el Espíritu Santo, ¿no? Dice todas estas señales que van a ocurrir que son a partir del Espíritu Santo. Entonces, otra cosa que habíamos visto anteriormente, mencionamos de que Satanás va a querer replicar estas señales. El dragón va a querer y hará maravillas y todo mundo se maravillará lo que hace esta bestia o este dragón, cosas así, ¿no? Entonces, ahí vemos otro ejemplo recordando aquellos engaños de Satanás. Y menciona de que esto va a ocurrir antes del día grande de Jehová, ¿verdad? Y pues aquí en referencia a la segunda venida de Cristo. Entonces, todo esto ha de acontecer antes de que venga Cristo. Pastor, ¿gusta añadir algo? Bueno, la lluvia temprana ocurrió en el Pentecostés, narrada en el Libro de los Hechos, capítulo 2. Y fue, digamos, el elemento que ayudó a germinar la semilla que había sembrado Jesús para que diese fruto. Y así nació la iglesia cristiana. Y la lluvia tardía, pues ya es en el tiempo final cuando también el pueblo de Dios recibirá el Espíritu Santo para poder proclamar el Evangelio a todo el mundo. Y entonces, como dice el autor de la lección, ¿verdad? Habrá muchas conversiones de personas que, pues, habían estado indecisos, pero ante los eventos finales tendrá que tomar una decisión de estar del lado de Dios o en contra de Dios, ¿verdad? Y justamente hay como acciones que nosotros debemos de tomar al reconocer y saber que el tiempo está cerca de su fin, ¿no? Justamente en Santiago, el capítulo 5 y el versículo 8, que dice Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Haciéndonos recordar que tenemos que prepararnos para cumplir, para conocer, pero también para cumplir nuestra misión, ¿no? Porque, por ejemplo, en Mateo 24, 14, se nos recuerda que para que llegue el fin, dice, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos que pregonar estas noticias a todo el mundo para que llegue el fin. Y eso de pegar las noticias con todo, ahora sí llega al punto del fuerte clamor. Apocalipsis 18, versículos 1 y 2, dice, Después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Viene algo. Versículo 2, clamó con voz potente, el fuerte clamor, clamó a fuerte voz, y hago referencia a Apocalipsis 14, versículo 6, cuando dice, pues, es un anuncio, pero este anuncio es fuerte, con ganas y con todas las energías. No, estamos, ahora sí, estamos hablando de la lluvia tardía. Ha caído, ha caído Babilonia. Y, pues, menciona varias cosas. Salgan de ahí, pueblo mío. O sea, salgan de ahí porque no sean partícipes de sus pecados, porque ha hecho beber a todas las naciones de su vida. O sea, este engaño ya llegó a todos. Entonces, este es el último clamor, es la última advertencia. Hello, ya, esto está por acabar. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Salgan de ahí. Ese es el último aviso, el fuerte, el último clamor. Sí, sin duda. Ahora sí que estamos a la espera y en preparación, ¿no? Como lo hemos estudiado anteriormente en las lecciones. Y me gustaría que brevemente podamos comentar algo que crean que está retrasando el fuerte clamor o todos estos acontecimientos. ¿Qué no estamos haciendo o qué no estamos poniendo en acción? ¿Estamos compartiendo nosotros este mensaje, el evangelio que nos ha sido encargado? Yo creo que a veces también esa falta de compromiso hacia la misión que Dios nos ha encomendado. Yo creo que Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? Pero no debe ser nuestra, nosotros los que seamos un obstáculo. Hay que consagrarnos a Dios y compartir el evangelio hoy. Por eso es importante que nosotros tengamos una comunión cercana con Dios para que todos estos acontecimientos se lleven a cabo, ¿verdad? No va a ocurrir si nosotros no ponemos de nuestra parte, no compartimos el evangelio. Y pues nada, hay que seguir estudiando, hay que seguir preparándonos porque es algo que sin duda nos va a mantener firmes en el tiempo del fin. Les agradecemos por acompañarnos una vez más en este estudio de la lección y los esperamos en el siguiente estudio. Gracias. 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 Gracias.